Ahí la veo en caja 4, Vicky, que está viniendo, ahí viene, viene, ahí está, viene, corriendo. ¡Vicky, bienvenida, bienvenida! ¿Cómo onda? ¡Vicky, Vicky! ¡Poma! Yo lo que le digo, que no le agarre tos ni un día porque ya tenemos reemplazo. ¡Ah, bueno, bueno! Viene Jesús y la reemplaza, ya está, lo hizo muy bien. Igual se cae el programa. ¡Sí! Le he puesto un taquito o algo. Bueno, usted, yo no puedo creer, ya lo suyo es. Lo nomina por cada pavada, yo no lo puedo creer. ¿Qué lo nominaron? ¿A dónde? Perdón, ¿usted es tiktoker? Sí, por supuesto. Yo no puedo creerlo, yo no puedo creer esto, pero con el mamarracho que hace, aparte en tiktok. ¡Sí! La cantidad de videos virales que hice. ¡Sí! Pero es un mamarracho. Soy un video viral. Telma Viral me felicitó por lo viral que soy. ¡Ay, por favor! Tenemos unas imágenes que son realmente detestables, perturbadoras de tiktok de José María, pero yo no puedo creer que lo nominen por estas cosas. ¡Ganle o no gane! ¿Qué es eso? A ver. Manuel Belgrano fue un gran patriota, que trabajó sin descanso para ver a su amada patria libre e independiente. ¡Guau! No podés meneer así porque es como sacar el perro sin bretel eso, básicamente. ¡Bretel no, bretel! ¡Bretel! 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 Por favor, usted lo nomina por cada babada y también por tiktok, yo no puedo creerlo. Mejor me retiro. ¡Bretel! ¡Bretel! ¡Bretel me retiro! ¡Bretel me retiro! ¡Bretel me retiro! ¡Bretel me retiro! Muy amable, muy amable. Te pedí muy disculpas por lo que acaba de pasar. Muy fuerte. Vamos ahora con el próximo desafío. Vamos a jugar a superalivinanza. Los participantes deberán traer el producto que se irá formando en la pantalla. Va a aparecer una palabra, pero las letras no van a estar. Van apareciendo las letras de a una, de a una hasta formar una palabra. En el momento que ustedes descubren de qué producto se trata, lo van a buscar. El primero que lo trae a su ateli, cinco segundos. Me preocupa mucho Rolando cómo me mira, chicos. ¿Estás bien? No, no, no. Sí, si usted... No, no, pero decís. Si tenés un problema con él... No, pero así me miran. Sí, decílo. Sí, es un problema personal. Ay, pero tan difícil ese programa. No, no, no. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, es difícil. Igual es difícil. Ah, está bien, está bien. Encima lo explicaste re bien. Lo explicaste re como siempre. Lo explicaste re bien para mí. No, no. ¿Vos no explico mal? Decime cuánto explique mal alguna vez. No, nunca, jamás. Volé. Vamos con el primer producto que tiene que traer. Por favor, la palabra en pantalla. A ver. Son tres palabras. Tres palabras. Primera letra, mire, cuando quiera. Mirá, mirá Rolando la cara que pone. Tranquilo, Roló. Ay, ay, ay. Algo va a buscar el pelado, ¿eh? Algo va a buscar, algo va a buscar. Me parece que trae cualquier cosa el pelado, ¿eh? Algo de ají, algo de ají es. No. ¡Casta! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, señores, sí, señores. A buscar, a buscar. Ya hay discusiones. El pelado va a buscar cualquier cosa, ¿eh? Sí. Ya te digo. No entiendo, no entiendo. ¡Ah, eso! ¡Guau! No. Leé la palabra. Leé la, boludo. No lo encuentran, ¿no? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Mirá donde estaba. Yo me paré al lado para el gobernador, pero se ve que se dio cuenta. ¡Ah! Muy bien. Fueron todos para el fondo. Y estaban al lado. Ya cuentan, ¿no? Al lado estaba. Vamos para el fondo. Yo no leía. Muy bien. Fast Money. Cinco segundos para Mika y Brian. Bien, bien, bien. Vamos con la segunda palabra. Segundo producto son una sola palabra. Una sola. A ver. A ver. Soy director. Palabra en pantalla. Primera letra, por favor. Mirá que fácil. Ah, empieza a cumplir. Mmm. Es algo tan fácil. Tan fácil. Ah, ah, ah. Salió, salió Brian. Salió Brian. Salió Brian. Salió Brian. Salió todo. Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¡Aquilado! ¡Mierda! 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 Muy bien, señores. Vinagre. Y trajo vinagre. Excelente. Se nos estancó el equipo número dos. Se nos estancó el equipo número dos. Este no es el juego del equipo número dos. No. Va, no se sabe. Va, falta. Quedan tres palabras más. Vamos con la próxima. Es una sola palabra. A ver qué producto tienen que traer los chicos. A ver. Primera letra, diré, cuando quieras. Es tema más fácil. Jugeño. ¿Un jujeño? Una jujeña. Ah, ya sé. Ay, 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 ay. Mika salió, Mika salió. Salieron y salieron. ¡Oh! ¿Estás bien? Chicos, se les salió la zapatilla. ¿Estás bien? Se les salió la zapatilla. Señora, señora, por favor, se les salió la zapatilla. Señora. Esto voy a la muerte. Pero ¿cómo se les va a salir la zapatilla? Por el amor de Dios. Esperá, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. El polvopédico. Por favor, le pido, señor. Ahí hay, tal, cualquier cosa. Poné el vinagre que lo tenés ahí. ¡Oh, esperá! No, por favor. Esto no se puede permitir. ¿Dónde está el polvopédico? Esperá, esperá. Che, yo jugando esto sería un desastre, ¿eh? ¿Dónde está el polvopédico? No, sí que no. ¿Dónde está? Repositores a línea de caja. ¿Dónde está el polvopédico? Repositores a línea de caja. ¿Dónde está? No, le tengo que poner la caja, si no nos va a matar a todos. Vamos, Gonzalo. Está perdido. Vamos, Gonzalo. Vos podés, vos podés, vos podés. ¿Dónde está el polvopédico? Chicos, que es muy difícil este programa, ¿eh? Gonzalo no encuentra el polvopédico. Pero ¿por qué? Ya lo vi, ahí está. Ahí está. Ahí está, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. No, mi amor, vos no podés andar con esto así por la vida. No, la cantidad le vas a poner. Vale, me parece que vengo a hacer asunto. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. No, es un motor ya. Para mí que deberíamos chequearte a vos también. No, no. ¿Podemos hacer eso también? ¿Me puedo vengar? Ahora sí que tiene un rico Lord. ¿Me he encontrado? ¿Un rico Lord? Un rico Lord. Ahí está. No, pará. Pongasela. No, no, no. No, no, no. Venga, súper, súper, que nos tratamos barba los participantes. Sí, señores. O le tenimos el pelo, o nos tiramos con la espuma, o le ponemos el polvopédico. Ahí está. Mirá que el lindo. A ver si te sale más. Al menos de uno, yo hago lo bien. No, muy bien. Te quedó muy bien. Te quedó muy bien. Te quedó muy bien. No, hay que pregar por la salud de los participantes. Sí, sobre todo. Y por la meta. Y por la meta también. No, no sabe lo que tenía esta chica, pobrecita. Evidentemente debe tener hongos. Algo debe tener. Sí, algo debe tener. Después te vamos a recomendar un... ¿Estás lista? Un segundo más. Vamos con el próximo. Cinco segundos para el... Sí, pará, pará. Eso, no resolvimos. Ustedes lo trajeron primero. No. Sí, pero por esto. Por esto, por esto, por esto. Mica, lo trajeron primero. Chicos, así que cinco segundos para el rollo. Juli, vamos con la próxima palabra. El próximo producto es una sola palabra y es la siguiente, diré. Primera letra. Ganglio. No, ¿cómo va a tener un ganglio? Gárgola. Una gárgola. Una gárgola, sí. Una gárgola. ¿Qué van a buscar? Ah, Juli, estás en pelota. ¿Qué fue a buscar? ¿Qué fue a buscar? ¿Qué trajiste? No, no, no. ¿Qué trajiste? Está gaseosa, trajiste. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Sí, señores, Fabián Granola. Fabián Granola. Muy bien. Gaseosa, Juli. Gaseosa. Trajo una gaseosa. Sí, bueno. Está tomando. No sabe contar más de... Para bajar la granola, está muy bien. Sí. Qué triste es venir borrachos en el programa, la verdad. Sí, es verdad. Nosotros lo hemos encontrado otro día. Ustedes lo trajeron, no lo encontraron. No importa, no importa. Vamos con la última palabra. Ahora, el último producto son tres palabras. El humo que está tirando mica mientras camina. Se puede creer. Tiene como un efecto especial. Está bien. A ver. Estoy decorando todo el piso. Claro, mirá. Claro, me muevo así y sale humo. Está bien. No, no, es impresionante. Última. Hace tap. Hace tap. Bueno, vamos con la última palabra, chicos. Estén atentos. Son tres palabras. A ver qué tiene que estar en el supermercado. Primera letra. Ah, es. ¿Dedos? ¿Dedos de? ¿Dedos de? De manteca. ¿Dedos de manteca? Sí, 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 sí. No. De caca. Es fácil, ¿eh? Ay, cuántas tapas. Si tiene todas al final es porque es ananá. No, no es ananá. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, mira! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! Chicos vienen por todo, ¿eh? Me encanta porque salís corriendo por las dudas. Porque no sabía qué era. Sí, es verdad. Dulce de batata. Trajeron dulce de batata. Se despertaron Rolo y Juli en este juego. 5 segundos para el marzo. Y atención, porque Mica y Brian, 10 segundos. Y Rolo y Juli, 25 segundos. Tomás.